muy buenas bienvenidos a tareas del game pass sección donde intentaremos explicar de la forma más breve y sencilla cómo realizar estas tareas tareas semanal del game pass dalo todo o nunca irás a casa en the grounded esta tarea consiste en ejecutar el juego básicamente una vez ejecutemos el juego nos saltará la tarea como completada tarea del game pass mensual consigue tres logros en neon abyss la tarea consiste en desbloquear tres logros en el juego tres logros cualquiera por tanto si tenemos ya todos los logros obtenidos no podremos desbloquear esta tarea puesto que nos exige que los logros nos salten este juego es un roguelike se va generando aleatoriamente las diferentes estancias y bueno básicamente consiste en los logros del mismo los 36 logros que tiene el mismo juego son de ir jugando ir acumulando partidas acumulando cofres acumulando muertes etcétera etcétera realmente no tiene logros complicados básicamente yendo jugando echando unas cuantas partidas tendremos los tres logros desbloqueados hay logros más fáciles como por ejemplo el de matarnos nueve veces con nuestras el de matarnos con nuestra propia bomba y algún otro pero realmente de los 36 logros si le echáis un ojo seguramente sacaréis tres rápidamente tarea semanal del game pass derrota 18 minions en yoka laili la tarea básicamente consiste en eliminar a 18 enemigos o sea cualquier tipo de enemigo nos contabilice nos irá contando y cuando lleguemos a 18 nos saltará la tarea como completada hay varias zonas en las que salen bastantes enemigos 4 o 5 realmente si una vez hemos matado a todos y si nos salimos del mapa y volvemos a entrar estos enemigos habrán respawnado por tanto lo mismo que tenemos que hacer es ir repitiendo esta zona unas 5 o 6 veces y tendríamos la tarea como completada tarea mensual del game pass consigue dos logros en battle toads la tarea consiste en obtener dos logros dentro del juego por tanto si hemos obtenido ya todos los logros hemos completado el juego no podremos completar esta tarea puesto que nos exige que nos salten dos logros para realizarla el juego tiene un total de 61 logros y tiene logros bastante sencillitos de obtener pero un dato que tenéis que tener en cuenta es que muchos de estos logros son cooperativos a tres locales puesto que de momento el juego no incluye un cooperativo online cuando si queréis completar el juego a 100% tenéis que tener en cuenta de tener gente con quien jugarlo y varios mandos para completarlo a menos por ahora tarea mensual del game pass consigue dos logros en carrion esta tarea consiste en obtener dos logros dentro de este título si ya hemos obtenido todos los logros no podremos realizar esta tarea puesto que la tarea no se exige que los logros nos salten el título presenta total de 21 logros de lo bueno es que de estos 21 logros 17 son de campaña que quiere decir eso que con lo único que tenemos que hacer es ir avanzando en el juego y nos irán saltando por diferentes acciones que hacemos ya no se pueden perder realmente si nunca habéis jugado al título tardaréis cinco minutos en obtener los logros yo obtenio otros logros en los primeros cinco minutos de partida tarea mensual del game pass juega durante una hora a the elder scroll online tamriel unlimited la tarea consiste en como bien dicen jugar durante durante una hora al título básicamente no es necesario jugar lo único que tenemos que estar es logueados dentro del juego entonces podemos crear el personaje loguearnos dentro del juego y dejar el personaje en cualquier esquina agachado y cuando lleve una hora jugado nos saltará la tarea como completada si conoces alguna otra forma de hacer estas tareas te animo a que la compartas en los comentarios de este vídeo y ya está saludos y hasta la próxima no 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 Ray Tracy Juegos a 4K SSD Es una extra de potencia No, ya ven ahí que risas Olvidadnos Snow Delivery Mondo Mondo XBOX Mondo No se dice XBOX Se dice XBOX Que te vayas a la mierda